Creo que de todos estos líderes el único delito que han cometido ha sido luchar por el bien social, por el bien del pueblo y hoy venimos a decidir que la población inmediata, que la sociedad, que no es político, que lamentablemente es el camino de lucha, pero no pueden desesperarse, porque han empezado a dar los trascendos, trascendos para poder detenerlos de alguna manera. Hoy nos vamos a la lista de que hay que jugar hasta 12 de junio, porque lo que me gusta es la muerte, la muerte. Hoy venimos escuchando la economía, que no es grande, que no es grande, que no es lo único.